En este vídeo presentaremos el resto de procesos de planificación, que como ya hemos dicho es una de las principales fases de cualquier tipo de proyecto. En concreto, vamos a estudiar los procesos del área de calidad, de recursos humanos, de comunicaciones, de riesgos, de adquisiciones y de interesados. Planificar la calidad El objetivo de este proceso es elaborar un plan que recoja todas las estrategias y acciones a desarrollar para determinar y garantizar los criterios de calidad que se seguirán en el proyecto, ya que uno de los pilares más importantes de la gestión de proyectos es que la calidad debe ser planificada y diseñada antes de que comience la ejecución del proyecto. El resultado de este proceso es, además del plan de gestión de calidad, la generación del conjunto de métricas de calidad que se utilizarán y las listas de control de calidad utilizadas para garantizar que se cumplen los procesos de calidad. Procesos del área de recursos humanos El objetivo de este proceso es elaborar un plan que establezca las necesidades de recursos humanos, es decir, los roles, las responsabilidades y las habilidades requeridas por los miembros del equipo del proyecto. También será necesario definir las relaciones de comunicación entre ellos. Algunas herramientas interesantes son los diagramas de representación jerárquica de los recursos humanos, así como las matrices de asignación de responsabilidad en las que se relacionan y representan de modo visual e inequívoco distintos roles, recursos y responsabilidades. Procesos del área de comunicaciones Planificar las comunicaciones El objetivo de este proceso es elaborar un plan que recoja las necesidades de comunicación de todos los interesados del proyecto. El beneficio clave es que nos permite identificar y documentar las comunicaciones con los interesados para que se realicen de la manera más eficaz y eficiente posible. La gestión de las comunicaciones es una de las tareas más importantes para un director de proyecto, que debe ser lo más proactivo posible. Tanto es así que se estima que el director de proyecto dedica un 90% de su tiempo a esta tarea. Es fundamental conocer el número de canales que existen en la organización, que se obtienen a partir de la siguiente fórmula. Al plasmar en un documento los distintos canales de comunicación identificados, las necesidades de información de los interesados, cuándo y con qué frecuencia se realizarán las comunicaciones, quiénes serán los encargados de hacerlo y con qué tecnologías, se obtiene el plan de comunicaciones, que se integra a su vez en el plan de dirección del proyecto. Procesos del área de riesgos Planificar la gestión de los riesgos Planificar adecuadamente los riesgos incrementa notablemente las probabilidades de éxito del proyecto y, además, nos ayuda a reservar recursos, materiales y tiempo para todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos. Debemos iniciar la planificación de riesgos en fases iniciales del proyecto, siempre teniendo en cuenta las líneas base aprobadas para no introducir incoherencias. Al finalizar este proceso obtenemos el plan de gestión de los riesgos, que pasa a formar parte del plan de dirección del proyecto. Incluye, entre otras, la siguiente información Roles y responsabilidades del equipo de gestión de riesgos Presupuesto destinado Metodología a utilizar Categorías de riesgos Y la matriz de probabilidad e impacto Identificar los riesgos El proceso de identificar los riesgos debe comenzar inmediatamente después de haber realizado la planificación. El objetivo aquí es detectar, cuanto antes, aquellos eventos que puedan afectar al resultado del proyecto, tanto positiva como negativamente. Contar con la documentación de riesgos adecuada y a tiempo es clave para el éxito del proyecto y por ello en su elaboración puede participar cualquier miembro del equipo, siempre de acuerdo al plan de riesgos y una gran variedad de interesados, siendo además un proceso iterativo, ya que los riesgos pueden ir descubriéndose y actualizándose a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El resultado de este proceso es un registro detallado de riesgos, así como una lista de respuestas potenciales en caso de que en este momento del proyecto ya sea posible identificar qué acciones sería necesario implementar en caso de producirse el riesgo. Análisis cualitativo de los riesgos El objetivo de este proceso es evaluar los riesgos y priorizarlos en función de su probabilidad de ocurrencia e impacto. El beneficio más evidente es que el director de proyecto es capaz de concentrarse en los riesgos de alta prioridad, permitiendo de forma rápida y económica priorizar la respuesta a los riesgos, además de, en caso de ser necesario, establecer las bases del análisis cuantitativo. Una de las técnicas más utilizadas es la matriz de probabilidad e impacto, donde de forma subjetiva se clasifican los riesgos. En esta matriz se puede ver que existen riesgos cuya probabilidad e impacto son muy elevados, siendo estos los riesgos más importantes y para los que el director de proyecto debe realizar un análisis cuantitativo. Como resultado de este proceso, obtenemos la actualización del registro de riesgos, donde se incluyen las evaluaciones de probabilidad e impacto y la clasificación y calificación de los riesgos. Análisis cuantitativo de riesgos Se trata de analizar numéricamente el efecto sobre los objetivos del proyecto de los riesgos identificados como prioritarios, proporcionando información para la toma de decisiones y reduciendo la incertidumbre sobre el proyecto. Una de las técnicas más complejas e importantes es la simulación de Monte Carlo. Al terminar el proceso, se obtiene el registro de riesgos actualizado con la información cuantificada. Planificar la respuesta al riesgo El fin de este proceso es mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Para ello, es necesario habitualmente modificar el presupuesto, el cronograma y el plan de dirección del proyecto, para introducir los recursos y actividades necesarias para dar respuesta a los riesgos que se planifiquen. Para tratar los riesgos negativos, normalmente se siguen las siguientes cuatro estrategias. Evitar, que es actuar para evitar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. Por ejemplo, construir el edificio lejos del centro histórico de la ciudad, para asegurarnos de que no encontramos restos históricos que impidan la construcción. Transferir, que es trasladar el impacto del riesgo a una tercera parte, por ejemplo contratando un seguro. Mitigar, que es disminuir la probabilidad de ocurrencia y reducir el posible impacto. Aceptar, que es una estrategia que implica no cambiar nada del plano original. Establece la política a seguir en caso de que el riesgo tenga lugar. Para el caso de los riesgos positivos, existen estrategias análogas, como son explotar, compartir, mejorar y aceptar. Al finalizar el proceso obtenemos el registro de riesgos actualizado, con las estrategias a aplicar y la información completa de cada riesgo. Procesos del área de adquisiciones. Planificar la gestión de adquisiciones. El objetivo de este proceso es plasmar en un plan las adquisiciones que se van a realizar a lo largo del proyecto. Para ello hay que identificar a los posibles proveedores y preparar la documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de contratación, como son los criterios de valoración, los tipos de contratos, la documentación de justificación, etc. Entre las herramientas más utilizadas están el análisis hacer o comprar, que nos ayuda a tomar la decisión de contratar fuera o realizar con medios propios. Al finalizar este proceso se obtienen, entre otros, los siguientes resultados. El plan de gestión de las adquisiciones, que formará parte del plan de dirección del proyecto. El enunciado del trabajo de las adquisiciones, que define la parte del alcance del proyecto que se incluirá en el contrato. Los documentos de la adquisición, los documentos de selección de proveedores, etc. Procesos del área de interesados. Planificar la gestión de los interesados. El proceso de planificar la gestión de los interesados nos permite desarrollar estrategias para gestionar eficazmente la relación con los interesados. Además, facilita al director del proyecto las siguientes tareas. Mantener un flujo de comunicación adecuado. Detestar necesidades. Anticipar problemas y contar con la colaboración activa de los interesados clave en aquellas decisiones o actividades más relevantes del trabajo. Para desarrollar este proceso, es importante tener en cuenta tanto el plan de dirección del proyecto como el registro de interesados elaborado en la fase de inicio. También es importante analizar continuamente los intereses, influencias y expectativas de todos los interesados clave. Al concluir este proceso, el plan de gestión de los interesados se incorpora al plan de dirección del proyecto. Sé半co Número Número Marcher